Fraternidad y Fade las Américas, Podcast Dimensional Saludos, espero que se encuentren todos muy bien Aquí continuamos, seguimos trabajando en la Fraternidad y Fade las Américas Con nuestro Podcast Dimensional Nos encontramos hoy en Familia Reunido Con Rafael Molina, Marcos Marín Andrés Eduardo Rivera Pulgar Fernando Salazar Y su amigo, quien les habla, Heriberto Molina Compartiendo con ustedes un poco más de nuestra forma de conversar en diálogo familiar Hablamos hoy de un tema que tocamos ya en nuestro primer episodio La Guofaca, Cofá, Manorúmila, Itá, Destino Vamos a profundizar porque hablamos de una manera un poco por encimita Yo comentaba que yo creía y sigo pensando que cuando una persona recibe una mano brúmila en la tradición afrocubana No directamente se le está hablando de su destino como tal Que es lo que se afirma en la mayoría de los practicantes y sacerdotes hoy en día No, ahí se revela tu destino Y yo decía Si hay un destino ahí ¿Qué sucede cuando una persona en los que les toca o nos ha tocado iniciarnos como sacerdote de Ifá Y se nos revela un odú? ¿Eso no es un destino? ¿Ese no es nuestro verdadero destino? Yo pienso que sí Por eso yo decía en esa ocasión que pensaba que era una guía para llegar a cumplir metas en la tierra Por ejemplo, si mi destino no es ser sacerdote de Ifá, sino llevar una vida familiar Ahí me van a dar las pautas a seguir para poder lograr un buen destino y llegar a culminar las metas Como una persona familiar, profesional En fin Si fuese el caso contrario, me va a llevar esta adivinación o este odú revelado a mi fin como sacerdote Y poder enganchar con mi destino real Con lo que los Numares me da para yo llegar a mi destino final en la vida No sé qué opinión tienen los hermanos, empezamos de menor a mayor En este caso el menor es Andrés Danos tu punto de vista con lo que acabo de mencionar, por favor Muchas gracias padrino y saludos a todos Y saludos a todos Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi padrino, mi Eubona, mi Hribberto Molina Oticá Ifá nos muestra el destino de lo que venimos a cumplir aquí en esta tierra Sin embargo creo que es importante entender que las personas también tenemos libre albedrío Y podemos tomar decisiones que nos acerquen o nos alejen de nuestro destino Y por eso es fundamental venir a Ifá para que nos muestre el camino y las cosas que tenemos que corregir Y cumplir lo que venimos a hacer en la tierra Muy bien, muy buena diserción A ver Fernando que es el siguiente Salazar y Cap Bemi Danos tu opinión por favor Un poco siguiendo sobre tu idea y el tema del destino Algo que podemos hablar más a profundidad en otro capítulo Pero está el tema de lo que nosotros llamamos en Ifá y Ocha, Ori Ok Y Ori Muchas veces decimos que Ori nos lleva ante Ifá Y Ori nos lleva a mostrarnos el mundo de Ifá o de Ocha O de hasta otros caminos espirituales O siguiendo el tema que está hablando André Sobre el destino y como nosotros a través de Ifá que nos muestra y nos da todos estos consejos El libro albedrío y el tema de Ori es muy importante Porque están relacionados Y Ori lo podemos Tiene muchos nombres en otro tipo de cultura Sin simbolismo Pero podemos hablar de Ori como esta guía interna Este hasta Dios interior Algunos lo llaman hasta el ángel guardián Uno de los principales Que tenemos El principal que tenemos Y Ori Está siempre en busca de nuestro bienestar Ok Entonces ¿Qué pasa? Nos llevan a tomar decisiones Que van en contra De lo que es nuestro bienestar Nuestro balance en general Entre el mundo material Y el mundo espiritual Entonces Ifá Ocha Y hasta otros caminos espirituales Nos buscan ayudar a que nosotros Nos muestren Cierta ayuda Cierta guía Para no desviarnos De lo que puede ser De lo que es Nuestro camino Más 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 concreto Para poder Tener una vida Con más balance En este mundo A ver Marcos Marín O B1 Bueno ¿Cuál es tu opinión? Aprovecho de continuar lo de Ori Porque Me encaja con mi O2 En particular Cuando hablamos de De la mano órgula Y hablamos de que se te asigna O Vienes a esta tierra Sobre Con un O2 Marcado Para mi primero es saber Que un O2 Específicamente Se puede manifestar De muchísimas maneras Por tanto Decir que hay un destino cerrado Un paso Uno Paso Dos Paso Tres Es muy complicado Dentro de energías Que son tan complejas Entonces siempre hay Tensiones Yo creo que una de las tensiones Que ha hablado Fernando Que Que a mi específicamente Me cae muy cerca Es la tensión entre El destino marcado Y el carácter que uno viene Para enfrentarse a ese destino Y muchas veces Eso no está alineado Para muchas personas Quiere decir que Yo tengo un destino Que puede ser direccionalmente Bueno Interesante Pero mi carácter Para enfrentarme a eso No está No es adecuado Puedo ser impaciente Puedo no dedicarme A aprender las cosas Que le voy a aprender Para manifestarlo positivamente Entonces Yo pienso que Esa es una de las cosas Más importantes De recibir una mano grula O de tener un ITA En la vida de uno Es entender Donde está El desacople Entre el carácter Y por lo menos La energía de destino Que uno ha venido A manifestar en esta tierra Y por eso Es que es tan importante Los voces Que se marcan En la mano grula Pero también Las consultas frecuentes Con los mayores Rafael ¿Qué opinas al respecto? Saludos a todos Y bueno Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Aquí compartiendo En familia Como dijo Heriberto Con los hermanos Bueno Complementando Es un tema Que es infinito Realmente Es un tema Que tiene muchos misterios Que nunca vamos a A poder descifrar En una sola vida Y es bastante complejo Porque Realmente IFA No dictamina Una sentencia De cómo nos va a ir A la tierra O cómo vamos a vivir Realmente IFA nos da las indicaciones Para que este camino Para que este viaje En esta vida Que cronológicamente Nos parece muy Muy larga Y muy extensa Pero realmente Es algo muy rápido Nos asigna Cuál va a ser La mejor manera De que nosotros Podamos cumplir Las misiones Que tenemos Valga la redundancia Asignada en esta vida Y lógicamente Todo lo que tenemos Que construir Para hacernos mejores seres Las correcciones Que tenemos que tener En la vida Las correcciones De nuestro carácter Las correcciones De esos defectos Que arrastramos De otras vidas Porque es un tema Bastante interesante Que también es un tema Muy extenso Y digamos que Tiene muchos misterios Que no habrá nunca Ni un babalabo Ninguna persona Que se dedique A otra cosa espiritual Que nos pueda descifrar Y decir Yo soy dueño De la verdad Y tiene que creer En lo que yo digo Que es lo que estamos Conversando antes Marcos y todos Ante este podcast El día de hoy Que es lo que es La reencarnación Es algo que está Manifestado en IFA Y que no podemos Hablar abiertamente Porque si hay unos Ordum Que apoyan Esa teoría Y más allá De hablar de teoría O de Ordum Es una realidad Que vemos En muchas culturas En otras razas Porque no podemos Cerrarnos A que solamente Estamos hablando De lo que es La cultura Y la creencia Orisa La creencia IFA Hay muchas culturas Y muchas religiones En el mundo Que hablan De esto De la reencarnación Y que hay Pruebas fidedignas De que es una Gran realidad Y entonces Para mí Son muchas cosas Porque tenemos Que venir a trabajar En este plano De la tercera dimensión En este cuarto viaje En nosotros mismos En ser mejores Y un tema Que tal vez Salga un poquito Pero tiene mucho que ver Es cuando A los hombres Le hacen IFA Por lo menos Yo recuerdo Yo tengo ya Veintitantos años De IFA Este Veintiséis Veintiséis Desde el año 1998 13 de diciembre Y siempre Escuché En Cuba Que fue donde Fui iniciado Donde fui consagrado Y también En Venezuela Que fue donde Viví La mitad De mi vida Y uno Escuchaba Bueno Te hicieron IFA Y vas a tener La La Potestad Y vas a tener La responsabilidad De salvar el mundo Vas a salvar la humanidad Pero Hoy en día No hay nada más falso Y Una gran mentira Como esa que nos dijeron A muchos Y que no fueron mentiras Dichas con una mala intención Sino con una buena intención Pero es algo totalmente falso Porque realmente Nos consagraron IFA Para primero Trabajar en nosotros mismos Para ayudarnos Y salvarnos nosotros mismos Para mejorar Realmente Hoy en día Vemos Me ha tocado Como muchos Aguoses Principalmente En estos medios De comunicación Del internet Los nuevos medios Se hacen IFA Y a la semana O a las dos semanas O a las tres semanas Y quieren consultar a la gente Y quieren arreglarle la vida A la gente Y ellos mismos No se arreglan su vida Su vida Es realmente Muy Muy decadente Su vida Es atrasada Entonces realmente Cuando venimos a ser Consagraciones En la tierra Consagraciones que tienen que ver Con el plano material El plano físico Y también con el plano espiritual Principalmente Tenemos que venir a trabajar En nosotros A ser mejores A crecer A evolucionar A corregirnos A dejar de hacer Todas las cosas malas Que hacíamos En vidas anteriores Por eso el tema Por eso el tema de la reencarnación Es súper importante No nos alcanza el espacio Para hablar de ese tema Hoy Entonces yo digo Que es tan complejo Lo que están ustedes El tema que ustedes Están hablando En cuanto a lo que es IFA No va a juzgar IFA No va a decir Usted va a vivir esto Y tiene que hacer esto Y va a morir así No, no, no IFA nos dice Nos da las instrucciones Como cuando fabrican algo Fabrican una pieza Fabrican un teléfono celular Una tablet Una computadora Y se quitan las instrucciones Así es que usted Tiene que prenderla Apagarla Reiniciarla Hacer un re-seek A esa computadora Igual a nosotros Nos dan las instrucciones IFA nos da unas instrucciones Y nos dice Usted tiene que vivir así Para que usted pueda cumplir Sus metas en esta vida Para que usted mejore Para que usted sea Un mejor ser Para que usted crezca Pero que pasa Lo que estaba diciendo Andrés Lo que dice Fernando Lo que dice Marco El libre albedrío Nos puede premiar O nos puede realmente condenar Nos podemos Autosabotear el destino Tomar malos caminos Y IFA nos ha indicado Haga esto Viva de esta manera Evite esto Tome estos consejos Para vivir Pero nosotros Llegamos la contra de IFA No cumplimos eso Y vamos a tener un mal destino Entonces IFA no condena a nadie IFA no condena a nadie Y un consejo que aprovecho Para dárselo a estos babalabos Que muchos son de verdad Pero hay muchos pseudo sabios Hay muchos que están engañando Hay muchos que están haciendo bien Como en cualquier religión Que hay gente buena Y gente mala Cuando uno se hace IFA Realmente uno viene a mejorar uno Eso que nos dicen Usted vino a salvar el mundo No, no Nadie aquí vino a salvar el mundo Venimos a salvarnos A nosotros mismos A tener un mejor destino Una mejor vida Para que podamos continuar A lo que sigue Porque esto es muy breve Esto es muy corto Realmente el babalabos En vez de El babalabos En vez de preocuparse Por arreglarle la vida a alguien Primero arrégleselo a usted mismo Primero ayúdese a usted mismo Para que si usted está bien Usted pueda ayudar a su familia Y de allí si usted está bien Va a ayudar a las personas Que le tocan su puerta A sus ahijados A las personas que realmente Tienen problemas Usted puede ser una guía Pero si usted no es una guía Para usted mismo Porque principalmente Uno tiene que ser una guía Para uno mismo Con el apoyo de IFA Con el apoyo del mismo Ori de uno Usted no puede ser una guía Para los demás Uno tiene que venir A salvarse uno primero Entonces Para comenzar el tema Pues eso es lo que yo pienso Como para hacer una apertura Porque es un tema Bastante extenso Así es Yo aporto algo Mira Cuando Vemos lo que es el ceremonial De la iniciación De la mano del IFA El abofago O el cofago Tenemos que ver Lo primero es A donde llegamos Quien nos recibe Que capacidad Tiene la persona De desenvolverse Como Babalabo Y llevar un buen ceremonial Lo primero que quiero Acotar en esta parte Es que Van a haber muchas formas De Llevar el desarrollo De una ceremonia Porque es de acuerdo Al conocimiento A la guía que haya tenido Como lo hayan formado A lo babalabo Eso está bien Pero siempre Siempre existen Unos canos Básicos Elementales Que no pueden salirse De rama Son los mismos En todos los lugares Como por ejemplo Lo ven en el capítulo Pasado No pueden nacer De un IFA Más de ocho Manos de IFA O sea Un padrino El IFA de un padrino Solo puede En una ceremonia Darle nacimiento A ocho manos de IFA Entre cofada Entre cofada Y agufaca Eso es lo primero Que quiero acotar Lo segundo Es un mito Es una mentira Que si no hay Una mujer En el planta De los lagos No puede haber Nacer una agufaca O sea Que obligatoriamente Tiene que haber un cofada Y si no hay un cofada No se puede plantar Eso no es real Eso no está Valado En otro IFA No es así Pueden simplemente Hacer un Un planta de agufaca Con tres hombres Con cuatro hombres Cinco hombres Hasta ocho hombres Y si no hay mujer No pasa nada No hay Odu Que avale Que necesitemos Una mujer para esto De hecho En una ceremonia De nacimiento De IFA Que pueden nacer Dos avalados En un mismo ceremonial De un solo Odu O llamaba en Cuba Olofi Y ahí no nace Ninguna Ningún cofada Hay casos Que yo los he visto Los vi en Cuba Y los he visto en Venezuela Donde quien va a ser La peterbiella fa Del avalado Que puede ser De su mamá Su pareja Su mujer Hasta hijas Y yo Que no tenían cofada En el IFA Lavaban El cofada Le hacían el ceremonial Y el día de itar Del avalado Le hacían itar Del cofada A la mujer Entonces Una cosa Es lo que piense La mayoría De la gente Y otras cosas Son las realidades Una cosa Es lo que nos cuentan Las historias Lo que se ha Deserrabiado Porque las mentiras Dichas mil veces Se vuelven verdades Entonces No es necesario Una mujer Para que se pueda Hacer un planteo De aguafaca Que quede eso Claro Quiero hablar también Con respecto A que muchos sacerdotes Dicen No se puede Generalizar Porque así como Cada ser humano Viene de la Partícula matriz De los dumares Del Dios creador Todos somos hechos A imagen Y semejanza De él Así cada uno De nosotros Como ser humano Tiene su tipo De sangre Tiene sus características Físicas Características Mentales Características De conducta No somos iguales Por lo tanto No se puede Seguir diciendo ¿Cuáles son Los otros De IFA Que dicen Que la persona Nació Para ser O no? ¿Cuáles son Los otros De IFA Que dicen Que tiene Pase directo De IFA? Si Un rapidito Solamente Un segundo A interrumpirte Por ejemplo Eso es un caso Importante Porque La ignorancia Es peligrosa Por lo menos ¿Cuántas Con mucho Respeto Con mucho Respeto A los que Tienen una Diferente Tendencia Sexual ¿Cuántas Veces Hemos Escuchado Oh Tiene Baba I Ob Entonces Ya tiene Automáticamente Para hacer IFA Hay que hacer IFA Pero hemos Hemos visto Casos En la vida Real Donde El hombre Es homosexual O es bisexual Y puede tener Baba I Ob En su Agua Faca Y Muchas veces Pues la ignorancia O tal vez La malicia De este Babalau De decir Hay que hacer IFA Hay que consagrar IFA Pero este Babalau A veces Sabiendo Que son homosexuales A pesar de que tengan hijos Se han casado Y tengan pareja Le han hecho IFA Le han consagrado IFA A esas personas Que Con mucho respeto Tienen otros caminos Dentro de la vida Tienen otro Destino Pero su destino No es ser sacerdote IFA Y esto pasa mucho Porque un IFA No va a sugestionar A una persona Para que Sea IFA Lo que tú estás diciendo Es súper importante Un IFA No te va a marcar A decir Como tú eres X IFA Tú eres así No, no, no Cada uno es individual Un ser individual Como todas las iris Oculares Como nuestras huellas Vectilares Todos somos únicos En la vida Ese es el paréntesis Que quería hacer Los Otus de IFA Siempre vienen Acompañados De su equilibrio ¿Cuáles son los equilibrios? Los Otus Testigos De ese Otus Toyate Entonces Los que estamos aquí Que somos cinco Podemos tener Baba Yop En los cinco Pero tenemos Una combinación De Otus Que van a llevar A este Baba Yop Por distintos caminos Senda Entonces No podemos O no se debe Seguir generalizando Quien tiene Pase IFA O no Por un Otus O quien tiene que hacer Ocha O no Por un Otus Para eso Está La comunicación La conversación Entre Ori E IFA Para decodificar Que realmente Eso si forma Parte del destino Entonces Ahí si podemos hablar Que es Un destino Que se está Regalando Y hay que sumarle También muy importante Lo que es la profecía Porque después que tenemos Esos tres signos Esos tres Ordu Arriba Viene una profecía Que es individual Única para cada ser humano Y la profecía También determina Tipo de igreja Tipo de osopo Y vamos desarrollando Y vamos desarrollando Y desglosando Lo que es el mensaje Es muy importante Conocer a la persona Y tener La opinión Y las historias Que la comunidad Exactamente Tenía de esa persona Entonces si vamos a decir Bueno no Que sacó Ellos Tienen que pasar Y va Ya va Pero Y quien es esta persona De donde viene Que dicen Quienes son los amigos De él Que anda Entonces esto Es algo que quizás Por los incentivos Económicos Y quizás O peor aún O igual de mal Por el desconocimiento Se puede hacer Un Se puede pasar Y far O se puede Seguir haciendo Iniciaciones Cuando esta persona No debería No debería Hasta que Eso que mencionaste Es súper importante Porque tenemos entendido Que la sociedad Secreta Abacuá La sociedad Secreta Abacuá En Cuba Por lo que siempre Hemos escuchado Cuando hemos ido A Cuba O lo que han dicho Los cubanos Que han salido Pues en el exilio Tiene ese filtro Ese filtro De lo que es La selección Si realmente Ese hombre Merece Estar iniciado En lo que es La costumbre Abacuá Igualmente La había en Cuba Igualmente La había en Cuba Y digo yo La había Ya tengo un tiempo Que desde la última vez Que no voy a Cuba Unos cuantos años Pero siempre Con los babalabos Amigos mayores Con mucho conocimiento Que están principalmente Que han estado En Estados Unidos Que hemos compartido Ceremoniales Babalabos Muchos mayores Que nosotros Con mucha más Experiencia Que nosotros Nos han contado Este filtro Que tú estás mencionando Que es súper importante Súper importante Se regaba Hasta una fotografía En determinado barrio En Cuba Y se preguntaba Cómo era La moral Y la conducta Y las buenas costumbres O tal vez Malas costumbres De esa persona Y si merecía Ser consagrado En infar Hoy en día Eso se ha perdido Como lo tú estás diciendo Ya no importa eso Ya no importa Ya ni siquiera La preferencia Sexual de esa persona Simplemente El dinero Mató esto Y claro Nos generalicemos En todas partes Como siempre digo En todas las religiones Hay gente buena Y gente mala En todas las religiones Judáicas Las religiones De todo tipo Las creencias Y vamos a hablar Hasta De lo que podamos decir Que fuera hasta Satanismo Como también hay satanistas Que son muy preparados Y son muy inteligentes Y que hacen el bien O van a decir Oh pero Esto es contradictorio No es contradictorio Aquí como en cualquier lugar Hay gente buena Hay gente mala Y lamentablemente El dinero Lo que lamentablemente Lo que son Las ansias de poder Han rebasado Esos filtros Que tú estás mencionando Que son súper importantes No solamente Dentro de la sociedad Secreta Tabacuá O en las sociedades Reales y verdaderas Originales De Ogboni En el continente africano ¿Verdad? Aquí también es súper importante Y es lo que Es súper real Que los babalabos Actualmente Que ahora están dispersos Por todo el mundo Sean africanistas O sean De este lado De lo que llamamos El ifafro cubano Tengamos ese tipo De filtros Porque Es como quien dice Cómo vamos a mantener La pureza Y la moral real Absoluta De nuestras creencias Derrumbando Derrumbando más mitos Historias que se han convertido De tanto decirlo En una regla Prácticamente Te puedo hablar De que Dicen Muchos sacerdotes Primero aclaro No hagan Lo que nosotros decimos Estamos dando Nuestro punto de vista Es correcto Nuestro punto de vista Lo que nosotros Practicamos Y pensamos Tal vez Estemos equivocados Pero Lo queremos expresar Para que se conozca Dicen Si el babalao Se va a plantar Se tiene que plantar Con su mano De obdua No con su ifafro Sino con Con su mano De sus iquines De obdua Si no No es válido El plante Eso es falso Para nuestro criterio Eso es falso totalmente Porque La mano de ifafro O los iquines de obdua Eso simplemente es ifafro Eso es Otra mano Otro juego Otro set De Adelé De ifafro Porque Quien habla en obdua Es ifaf Ifaf Entonces Para que quede claro Que se puede hacer Un planteo Un babalao Que reúna Las condiciones De conocimiento Para llevar el planteo O sea Asesorado por sus mayores Puede plantarse Sin problema Teniendo en la tradición Afro Afro cubana Su ceremonia De cuanardo Si no tiene cuanardo No puede consagrar No puede tener alejado Ni de aguofaca Ni de ifaf A menos que lo represente Su boludo Su iguayú Su yupona O el mayor que tenga Que lo represente Entonces Para que ese mito Que es Según nuestro conocimiento Eso es falso Otra cosa muy importante Que quiero hablar Es Cuando hablamos De destino Nosotros nos dan Un obdua Y como lo hemos hablado Ya Bien acompañado De unos testigos Que van a llevar Por un sendero X o Y Por el lado derecho Central Por abajo Por arriba Al obdua principal Que es el obdua Yadde Ahora bien Si podemos Completar destinos Bueno De muchas formas Por ejemplo Cada obdua Va a revelar Situaciones A nivel de salud Entonces El consejo principal En el caso De la salud Sería Aquí puedo hablar De enfermedades A nivel de estómago Como la habla Del obdua Obedrío Podría ser Entonces La persona Tiene que ser Muy cuidadosa Con su alimentación Pero Te está diciendo Que el problema De salud Por ejemplo En el obdua Obedrío Principalmente Viene por problemas De carácter Por ser una persona Impulsiva Una persona Soberbia De malas pulgas De mal genio Le va a afectar Siempre Su Ipin Yeun Que es un Ori Entonces Este Ori Que habla Ubeiono Ipin Yeun Va Hacer que doblegue Ori Principal Inclusive Que doblegue A Ipin Yeun Entonces Va a dominar El estrés El malestar Y el problema Nervioso En la boca Del estómago Que presenta El otum Obedrío Entonces Ya te está diciendo Que sumado a la alimentación Tienes que cuidarte Lo que es Tu estado De carácter Ser una persona Equilibrada Y balanceada Esto es un ejemplo Y así hay 256 Otum Que te pueden hablar Del problema De salud Ahora te puede hablar De problemas De profesión De problemas De pareja De problemas De familia De problemas Económicos Y siempre te va a dar Una Una forma De como resolver Estos puntos Pero Lo más importante Aquí es Lo siguiente Quien va a evaluar Los dos que salgan Quien va a llevar La conversación Los avalados Que están en la ceremonia ¿Verdad? Ok Necesitamos gente capacitada No todos tienen que ser sabios Porque sabios No existimos sabios Cada quien tiene su conocimiento Cada quien tiene su suyo Pero si es importante Que las nuevas generaciones Entiendan Que necesitamos los mayores Por encima de nosotros Siempre Supervisando las actividades Y colaborándonos Para llevar El desarrollo De nuestras actividades religiosas Con un buen fin Con un buen término Porque yo Particularmente Tengo 27 años Iniciado en IFA Yo he hecho Muchísimos IFA Yo he dirigido Ceremonias IFA Y siempre Cuando hago mis ceremonias Aquí en este país Busco mayores Que me dirijan Las ceremonias Porque esto me da garantía De seguir aprendiendo Porque cada día Quiero aprender Todos los días Quiero aprender Porque me muero Siendo un estudiante Y siempre vamos a tener Un feliz fin Porque la experiencia Del mayor Y el conocimiento Del mayor Es necesario Para que los menores Aprendamos Entonces Que esto quede claro No necesitamos Sabios de 8 años Que dirijan Sean padrino O Yusbona Directores de ceremonias Que no estén capacitados Necesitamos gente Que tenga 8 años Que tenga todo el ímpetu Para ser directores Para ser padrinos Pero que entienda Que necesitan mayores arriba Para que puedan aprender Y llevar esto A un feliz término A ver Marco Yo creo que es interesante Hablando Últimamente Cuando digo Últimamente Probablemente 50 años 60 años De hace tiempo Se habla y fa Mucho de la síntesis Del odd De hecho La famosa frase Dice y fa Ya es una síntesis Del odd En el sentido Dice y fa Que te cuidas Del estómago Eso es una síntesis De una serie De historias Que aparecen Y están Adjuntas a un odd En particular Que hablan De que un personaje Que realmente vivió En la tierra Y que manifiesta Ese odd En la tierra Pasó por diferentes Cosas en su vida Que terminaron Afectándole al estómago O terminaron Con mal carácter O terminaron Con una enfermedad En la cabeza O diferentes cuestiones Y yo creo que Utilizar la síntesis En un odd Es muy importante Porque simplifica El aprendizaje Simplifica que una persona Sobre todo occidental Entienda lo que uno Se le está diciendo Pero yo Yo pienso que también Es importante Recuperar las historias Y intentar aprender Varias historias En algunos odd Porque creo que Las historias Representan la diversidad De como ese odd Se manifiesta En diferentes vidas Porque un odd Tiene muchísimas historias Y esas historias Hablan realidades Diferentes Aunque estén Dentro de un solo odd Y yo creo que En ese sentido El ifa antiguo Y no digo Ni tradicional africano Ni tradicional Criollo Si hablaba mucho Desde la historia Y no desde la síntesis Y yo creo que Deberíamos buscar Un punto intermedio Porque eso por lo menos Nos enseña Que un odd No solamente es Cinco profecías De dice y fa Cuidado con a B, c y d Sino que se puede manifestar De 30, 40, 50 Maneras diferentes En función de Si eres hombre o mujer Si tienes Si tienes en este momento Prosperidad O la estás perdiendo Si eres emprendedor O eres empleado Si eres una serie De cosas Entonces Me parece que eso Es interesante Es importante Lo que nosotros Aplicamos Siempre en una adivinación En el itá Del aguofá Con el cofá Y como regla Tenemos Siempre Si es un hombre O seamos Al preguntarle A ifa A través de su orí Con intermediación De los jizbos Si la persona Debe ser iniciada O no En hocha Si es un hombre De igual manera Si debe ser Iniciado en hocha Y luego En ifa Aunque no nos lo pida Nosotros anotamos eso En el cuadernito En la agenda Para que quede Como resguardo Para el futuro Porque es el momento Idóneo Si En teoría La mayoría Dicen que se está revelando El destino Que mejor momento Para saber Si esta persona Tiene ese destino ¿No? Entonces nosotros Acostumbramos a eso También También acostumbramos Que terminando La ita Inmediatamente Lo primero que se hace Es el esbo Antes de que la persona Se levante De la estera Se le hace su esbo De tabler Por el odu Que sacó No que venga después O la semana que viene No, no Eso se hace ahí Porque eso Ese esbo lleva materiales Que se utilizaron En la ceremonia De iniciación De esa persona De esos tres días Entonces Adelante Ahora yo planteo Una pregunta Al grupo Con relación Acabas de decir Como que ¿Cuáles son las bases Que uno debe esperar De su casa religiosa Cuando uno Se va a iniciar En Aguafakan? Que estamos hablando De personas Que probablemente Sea el primer contacto Con la religión O no tengan Mucho conocimiento Pero yo les planteo Una cosa Hablando del carácter Que decía Fernando Etcétera De los avalados Si uno va a un médico Y uno se siente mal Y uno llega a una consulta Uno quiere que esa consulta Sea profesional Que el médico Tenga su bata limpia Que el consultorio Se vea bien Que la persona Te hable De una manera correcta Que tenga varios títulos Pegados en la pared Una serie de cosas Que te indiquen Estoy yendo a un médico Formal Porque yo no conozco Muchas veces Al médico Que alguien me asigna O cuando llego Pero hay ciertas cosas Que a ti te indican Que estás en un ambiente profesional Si tú vas a un psicólogo Tú no quieres Que te reciba alguien Que se le esté cerrando Un ojo Con unos tics extraños Y que te hable De una manera Atravesada Ahora bien El avalado Que recibe una persona Y va a ser Su mano Va a ser Su primera puerta Ante la religión Ustedes creen Que debería manifestar Una seriedad O una limpieza O una Una serie de cosas Que hagan a las personas Sentirse Estoy en un buen sitio Yo pienso que sí Te lo voy a decir En este momento Así Yo pienso que por supuesto Que sí Pero hay un detalle Que cada ori Busca su destino Como dice el refrán Criollo y popular Cada babilla O cada cocodrilo Busca su charco Me suena Entonces Cada quien Busca A donde debe llegar A lo mejor Tiene que llegar A un sitio Donde no haya riqueza Donde no haya Este lujo Donde no hayan diplomas Donde no existan Trajes africanos Sino Humildad Humildad Una comida al día Pero haya Aspectos morales Y familiares Que esta persona Que llegó No los tiene Por ejemplo O de repente Tiene que llevar Golpes Porque mucha gente Se consigue Con malos padrinos Que los estafan Y los engañan Y es por algo Tú ahorita Llevo a eso ¿Para qué? Se dice Que quien Tiene todo gratis O fácil En la vida No lo valora Y conocemos Muchos casos De personas Que han llevado Golpes religiosos Que los han engañado Que los han estafado Y Han llorado Se han lamentado Pero han seguido Para adelante Y han buscado Padrinos buenos Hasta que llegaron A hacer sus cosas De buena manera Entonces creo que Estos son los que Valoran más sus cosas Y lo quieren más Y llevan las cosas mejor Entonces Esto no se puede poner Como una ley Lo que tú estás diciendo Porque cada quien Va a tener que vivir Lo que tiene que vivir Bueno o malo Para aprender Yo quisiera aportar algo Sobre lo que estás mencionando Y no dejar atrás Algo que mencionaste Que es que Los guabalagos Hoy en día O los mismos Olorizas Hoy en día No toman en cuenta Y no dan la importancia Correcta De lo que son Los mayores Y los mayores Son una garantía De que esa ceremonia Sacro espiritual Va a tener Un resultado exitoso Entonces yo quería Abrir una pregunta Para tratar De englobar Todo el tema Todo lo que Hemos estado hablando ¿Cuál sería Un camino Natural O ideal De una persona Que llegue a la religión Reciba su mano Orula Y quiera Seguir Sus consagraciones Quiera seguir Consultándose Y potencialmente Pasar A Ifá Eso depende Pienso yo Porque por ejemplo Yo cuando En el año 1986 En el mes De noviembre Recibí Agua Faga Era mi primer contacto Después de un par De consultas Con mi padrino Tendría yo 17 años de edad Cuando eso O 16 Yo estuve Yo estuve 10 años Con mi padrino Y Aprendí Siendo un alejo Muchas cosas Que Hoy en día Pienso Según la tradición Afrocubana No debía aprender Porque había muchas cosas Que no debía Pero Gracias a eso Mi amor Por 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 Ifá Fue muy precoz Fue muy precoz Los tradicionalistas Enseñan a sus ahijados O a sus acapos A sus estudiantes Previo a la iniciación De Ifá Luego que dominan 7 años Y pasan una serie De pruebas Lo inician En Ifá Nosotros no Yo creo que yo pasé Por un pequeño proceso Más o menos así De aprender Antes Y de ver cosas Antes de ser iniciado Este Mi contacto Con mi Por ejemplo Con mi padrino Era como Mi segundo papá Y El respecto Al cariño Y el amor Era Tanto como A mi papá Pienso yo Entonces Este es un caso Muy particular Hay casos Que son distintos Que Que los padrinos Y los ajados Se tratan como Clientes Pacientes Entonces Por lo menos En mi caso particular Yo trato de Llevar una Relación con Mis ajados Familiar Y por eso Nosotros tenemos Un grupo muy pequeño Muy cerrado Porque somos Familia Y Personas que vengan Con malas ideas Nosotros no aceptamos Porque La familia Se desagrada Y sea familia espiritual O familia Con sanguínea Eso es El tesoro más Grande que tenemos La casa Es el tesoro más grande Como Laura O Pehualde Nosotros tenemos Que cuidar Esto al máximo Entonces somos Bastante Re celosos Con quienes Participan con nosotros Yo estoy Muy de acuerdo De que Tu pregunta Se responde De tantas maneras Como personas Ahí en la religión Y así como Padrino Compartió su historia También yo tengo La mía Que es muy particular Yo me acuerdo Que yo no estaba Nada vinculado A la religión Por ningún aspecto En mi vida Familiar Ni nada Pero en España Cuando viví en España Vi por primera vez Un aleguá Y me encantó La energía Que me transmitió Esa figura Y empecé a hacer preguntas Y sin conocerlo Me hablaron De mi padrino Heriberto Moni Nobdicá Sin conocerlo Y yo prácticamente Me obsesioné Con la religión Empecé a investigar Claro Pero estamos hablando Del año 2006 2007 No es que uno Googleaba Y fácilmente Conseguías muchas cosas Pero yo Por esa constancia Conseguí conectar Con mi padrino Prácticamente La segunda vez Que nos conocimos Fue mi plante Es decir Que yo nunca me había consultado Antes del plante Nada Pero yo quería Mi mano de orula Que yo sé Que era el primer paso Pero mi padrino Vivía en otro país Y no podíamos Vernos frecuentemente Y ya yo sabía Que quería ser Vado al lado Y estaba obsesionado Con la idea De ser ovalado Entonces mi contacto Con la religión No fue frecuente Diario Pero padrino Me llevó Con paciencia Bien Intentábamos hablar Cuando se podía Yo intentaba viajar Y a veces venía Y así fue Mi camino O sea No fue con Un constante Consulta Voces Fue a través De yo ser determinado De lo que quiero Y para mí Ver en mí Que podía Seguir ese camino Entonces Es una historia Particular Por ejemplo Totalmente Totalmente En mi opinión La meta No es Servo Avalado La meta No es Coronarse Algún santo La meta Es Como Mejorar Todas las personas Que estamos en esta tierra Como tener un mejor Camino espiritual O como tener un mejor Balance Entre lo material Y lo espiritual Y para eso Hay muchas respuestas Hay muchas respuestas Porque otra vez Volvemos al tema De que esa respuesta Es un poquito Diferente Para cada quien Y Esto es algo Que podemos Seguir hablando Que es Porque La gente Llega A IFA A A A A consultarse Con Caracol Pero la meta Al llegar A A este punto De la adivinación De la consulta No necesariamente Es Ok Para llegar A ser un sacerdote No Nadie Quizás Hay una emoción ¿Verdad? Hay algo que cautiva A esto Pero La mayoría Llega para resolver Un problema Yo quería agregar A lo que mencionó Marcos Marcos mencionó Que Cuando uno va a un médico Uno espera Que Que haya una buena presentación Que nos dé Una garantía De que estamos En las manos Adecuadas y correctas De las personas Que nos va a resolver Ese problema De salud Que presentamos Yo Estoy de acuerdo Personalmente Pues no es una ley De que También uno Igualmente Cuando va a buscar Una ayuda espiritual Cuando uno va a buscar Que haya un balance Espiritual Y eso Conlleva lo emocional Y hasta lo físico De nosotros mismos Tengamos una buena imagen De esa persona A donde vamos a llegar Y es súper importante Que el reflejo De los sacerdotes Se vea Se observe O ese espejo Lo veamos En Redundando Lo que estamos viendo Yo no puedo Ir a un nutricionista Porque yo quiero perder peso Y Necesito esa ayuda Y que el nutricionista Sea obeso O tenga sobrepeso Porque imagínate Si esa es la persona Que me va a ayudar A un nutricionista Que tiene sobrepeso ¿Qué va a pasar conmigo? Lógicamente Que eso es muy común O ir a un psicólogo O un psiquiatra Que tenga ciertos Problemas de conducta ¿Cómo él me va a ayudar a mí? Entonces Es muy importante Que las personas Como estaba diciendo Andrés al principio ¿Cuáles son los pasos Después que me consulto Para continuar? Yo creo que Es bien importante Que nos sintamos Cómodos A gusto Con las personas Que estamos Porque no vamos a saber Cuál es el conocimiento Real de esa persona Sobre Ifá Sobre Ocha O en el caso De otras culturas Creencias Si son paleros Si son espiritistas X Que se sientan bien Que haya esa afinidad Es muy importante Llegar a Llegar a ese templo O a esa casa religiosa Y que ha deslumbrado Por lo que estamos viendo No se dejen guiar por eso Es súper importante Que miren realmente Cómo vive esa persona Una persona Que no tenga Una relación De pareja Coherente Una relación amorosa No nos puede ayudar Nosotros con problemas Sentimentales Realmente es así Una persona Que tenga Problemas de educación No nos puede ayudar Nosotros a encontrar Un buen trabajo Porque no tenemos trabajo Una persona Que realmente No tenga la educación No nos puede ayudar Nosotros En muchas cosas Entonces si es importante Que esa persona Que va entrando En este tipo de creencias En Ifá En la Ocha O en X creencias Mire donde Se está metiendo Que hay una afinidad Con el corazón De esa persona Que haya humildad Que haya respeto Pero sobre todo Ver cómo vive Esa persona Cómo trabaja Cómo se manifiesta Es importante Porque eso nos va a garantizar Que vamos a recibir La ayuda que necesitamos Es muy importante eso No podemos ir A que un sacerdote De la religión que sea Que no tiene un hogar Cuerdo Es muy importante Lo que es la higiene Espiritual Súper importante Vemos muchos sacerdotes De todas las religiones Cualquier religión Incluyendo Ifá Incluyendo Donde no hay respeto Donde hay Abusos sexuales Se habla de sexualidad En nombre de Ifá Y se aprovechan De las mujeres Muchos sacerdotes De Ifá De la llamada Tradicional Y de la llamada Afro cubana De las mujeres Son cosas que tenemos Que ver Y que estamos viendo Que estemos conscientes Que estamos en frente De abusadores Que estamos en frente De personas Que no van a ayudar A nadie Y que como en todas Las religiones Hay gente buena Y hay gente mala Porque son seres humanos Los que la dominan Y eso Con esto quiero cerrar Y es bien importante eso Mucho cuidado Donde estamos Mucho cuidado Donde vamos Y mucho cuidado Siempre observemos Y usemos Nuestra inteligencia Para eso la tenemos Puedo dar una corta advertencia Mi corta advertencia A la gente Que se inicia En la religión O está comenzando Los pasos Es que Si tiene un padrino O una persona Que esté constantemente Encima de ustedes Para que tengan Una iniciación Constantemente No es que salgan Una consulta Sino que Te llaman Ajá Cuando te vas a hacer Tu ceremonia Ajá Tu ceremonia Ajá Te tienes que Y sea una presión Constante En hacerse ceremonias Y en hacerse ceremonias Usted debe tener cuidado Porque puede ser Que hayan Incentivos diferentes Que no sea solamente Su bienestar Lo más seguro Lo más seguro Seguiremos hablando Del tema De la uofaca Del cofay Y el etá En próximos episodios Esto no termina aquí Trataremos a ser Recurrentes Con este tema Porque esto Tiene mucha tela Que cortar Como siempre Me despido Pidiéndoles Unificación Paz y respeto No hay sabios Los sabios Somos los dumaris Y los orichas Nosotros no somos sabios Paz Respeto Tolerancia Por un buen Muchaché Fraternidad y fa De las Américas Podcast Dimensional